Hola, mi nombre es José Valencia y en este momento me encuentro aquí en Finlandia, Turco, porque en el 2020 me invitaron a dar unos talleres de equilibrios de manos. Soy artista profesional de circo y les voy a demostrar un poco de mis especialidades en acrobacia. El proceso para ser artista de circo fueron de cuatro años, el cual en los dos primeros años se relaciona en ver todas las técnicas variadas de circo, que es equilibrio, trapecio, malabares, acrobacia. Y los dos últimos años hice la especialidad en equilibrios que se llama trapecio de cabeza o Washington Trapeze. Después de mi proceso de los cuatro años en la Escuela Nacional de Circo, tuve la oportunidad de trabajar en diferentes compañías de circo, como es en Australia, en Inglaterra, y en Francia. En los últimos nueve años estaba viviendo en Inglaterra trabajando como freelancer, el cual tenía mis propios shows, que eran equilibrios de mano, trapecio y malabares de cabeza. Hola, les voy a presentar el plato típico de la costa pacífica colombiana, el tapado de pescado. Los ingredientes que se necesitan para el tapado de pescado son plátano, coco, tomate y cebolla. Y le puedes echar cilantro al gusto. Y también vamos a comprar pescado fresco. No tiene que ser salmón, puede ser tilapia, bocachico. Lo ponemos en el sartén, lo quitamos por medio minuto. Vamos a ajuagar el arroz. Después que se ha freído el pescado, lo sacamos y ponemos el coco. Echamos la leche de coco con la cebolla picada, un tomate y lo dejamos por unos diez minutos. Le echamos el pescado, que se vea como muy bonito ahí el pescado con el coco. Se pela el plátano, lo entrosamos y lo ponemos a fritar. Y tienes que buscar algo para aplastar el patacón. Echamos el cilantro. Mi personal decoramiento de la costa pacífica. Presento el resultado del pescado, el tapado. Es muy delicioso. ¡Suscríbete al canal!